los días que quedan en el barco pasaron velozmente candy pasaba las mañanas bastante indispuesta pero una vez pasadas las primeras horas recuperaba la vitalidad así que el viaje continuó tan divertido y ameno como se esperaba en su jovial compañía se despidieron de su amado mauritanía al llegar a londres candy pensó que como siempre dice Miss Pony no sabían qué es lo que les espera en la siguiente esquina quién sabía si volverían a ver ese barco una vez en londres buscaron un apartamento no les gustó mucho decidirse por uno cercano a waterloo place muy amplio y soleado al menos en la medida que se podía esperar de londres bajo la propiedad de emma con el teatro total victoria de londres también llamado popularmente el hall big había comenzado una línea de representaciones de las obras de shakespeare basadas en los textos originales eso distinguía ese teatro de los demás y le conferencia un aire exclusivo robert hathaway en la gira de hamlet estableció contacto con emma y le pareció emocionante la idea de trabajar los viejos textos él siempre había sido un amante del bardo aquella propuesta interpretativa superaba para cualquiera de sus ambiciones así que meses antes de entrar en el mercado inglés robert decidió hacer una visita a su conocida emma proponiéndole comenzar allí la temporada otoñal la mujer que siempre había tenido un fuerte y decidido carácter aceptó años atrás había asistido a la presentación de su compañía quedó impactada por la vibrante actuación de terrence no habría aceptado la intromisión de su santuario de un grupo americano pero siendo su actor protagonista no era americano sino americano un noble ingue no ingue sino inglés tan conocido por todos en su tierra con un poder interpretativo tan sublime se vio más que satisfecha sin embargo queriendo mantener su proceder autoritario escogió la obra que interpretarían macbeth dos semanas antes del inicio de septiembre comenzaron los primeros ensayos macbeth era un personaje tan distinto del propio terry que tenía que invertir mucho esfuerzo en llegar a captar todos sus matices macbeth y lady macbeth eran muy ambiciosos él nunca se había sentido así de niño despreciaba el modo de vida ilustre con su hipocresía y falsa moral no ambiciaba un puesto social elevado ni siquiera había querido nunca suceder a su padre para convertirse en duque él solo quería ser fiel a sí mismo amar con el corazón sin importar el prestigio ni el poder social el joven estaba realmente exultante poder interpretar con el vocabulario original de la obra era emocionante aunque a su vez requería de gran concentración pues era un lenguaje en desuso y poco habitual candy que acompañaba a su esposo en los ensayos conectó espontáneamente con la señora cont emma era una mujer de casi 60 años su fuerte carácter y perseverancia le habían hecho llegar donde pocas mujeres lo conseguían en ese momento no era de extrañar que para emma la joven candy embarazada pero tan vivaz y decidida le resultará una jovencita entrañable ambas mujeres forjaron rápidamente una sólida amistad pasaban largos ratos juntas e incluso había quedado con la pareja fuera del teatro querida candy ¿cómo dices que voy a ser abuelo? aunque en efecto esa noticia no debería cogerme por sorpresa y aunque soy consciente de que solo soy abuelo como título legal al leer tu carta parece que el peso de los años me haya caído encima me siento envejecido por momentos quizás será porque me acerco a los 40 es igual la cuestión es que ignorando el tema de que ahora sí veré verdaderamente un anciano te he hecho reír he de felicitarte por esta maravillosa noticia para marzo ten por seguro que iré con el resto de la familia a visitarlos a londres pasaremos unas semanas allí por lo demás poco ha cambiado en estos meses parece que la tía abuela del roit se la está pasando el enfado ya ha visitado nuestra residencia en un par de ocasiones con buena disposición Archie y Annie te envían recuerdos dicen que te escribirán así que quizás sus cuartas han llegado antes que la mía puesto que en este momento te escribo desde Canadá estoy ansioso de abrazar a mi nieto saluda a Terry de mi parte un fuerte abrazo y cuídate mucho Bert para Eleanor Baker querida madre el trabajo en Londres va realmente bien estamos actuando en el teatro Holbeck cada fin de semana y está siendo un éxito rotundo me gustaría que pudieras asistir a una función quizás un viaje en primavera así podrás conocer a tu futuro nieto sé que en este momento estarás tan feliz como yo Terry la obra de MacMech estaba siendo aclamada a grandes voces por el público inglés así que a principios de diciembre se organizó un acto en el teatro en el que asintieron las personalidades de Londres Candy ya de siete meses de embarazo no pasaba indiferente cualquier mujer en su estado guardaría reposo pero esa no era una palabra conocida para ella seguía ayudando en el teatro y asintiendo las funciones Terry estaba más protector que nunca ver la ya gran barriga de Candy era una cosa que le hacía disparar sus alarmas hacia cualquier cosa a su alrededor no podía dejar de preocuparse que pudiera tropezar o que alguien le diera sin querer algún golpe así que intentaba no separarse de su lado aunque el comportamiento temerario de su esposa lo desconcertaba cuando la perdía de vista la descubría subida sobre alguna escalera o arrastrando algún objeto pesado sus advertencias no se servían de nada así que había decidido que lo mejor sería que se alejara lo menos posible de su lado Candy a su vez no sabía qué obsesión le había entrado a su marido y suponía que debería tratarse de algún síntoma asociado a la paternidad así que aunque estaba bastante cansada de sus frecuentes recomendaciones no se molestaba con él porque en el fondo sabía que lo hacía por su bien pero no podía evitarlo nunca había sido el tipo de persona calmada que podía quedarse sentada mirando mientras los demás hacían cosas ella sentía viva con la acción y ahora embarazada no era indiferente se sentía incluso más poderosa notando a su interior a su hijo moverse era como si tuviera doble fuerzas aunque su trabajo continuó pudiera parecer imprudente eso era lo que la hacía feliz y si ella estaba feliz su bebé crecería bien ¿no es así? en ese momento inmersos en la gran fiesta Terry estaba centrado en otras cosas como había imaginado vio a Richard a lo lejos allí estaba su padre hacía tanto tiempo que no lo había visto se encontraba claramente envejecido su rostro estaba cubierto por profundas arrugas que lo hacían parecer más mayor de lo que en realidad era cuando dicen que el rostro en el espejo del alma ¿se referían a eso? desde que le anunciaron el acto había tenido un mal presentimiento algo le decía esa noche debería enfrentarse a sus demonios de la misma manera que su personaje Macbeth lo hacía sobre el escenario sabía que siendo actor protagonista no podía faltar así que se había dado coraje pensando que quizás el duque sabiendo su presencia habría rehusado asistir a la fiesta pero obviamente se había equivocado y no acababa ahí la cosa además de su incómoda presencia en la sala en esos precisos momentos veía como se acercaba directamente hacia ellos cogió fuerte el brazo de su mujer dándose valor para enfrentar lo que pudiera suceder ¿podríamos hablar a solas un momento? le pidió su padre con voz baja una vez llegó delante de ellos lo siento pero no estoy interesado en lo que tenga que decirme Terry se negó con una mirada amenazadora su cuerpo comenzó a tensar quería salir de aquella fiesta cuanto antes entonces vio los ojos de su esposa notó como su mano apretaba la suya y se dio cuenta que no podía huir era hora de afrontar la situación sabía que viviendo en esa ciudad tener ese encuentro era una posibilidad así que acompañó a su mujer al lado del ciudadano a pena del cuidado de Emma y se reunió con su padre en una sala contigo al gran salón aquí estoy ¿qué tenías que decirme? dijo con tono impaciente girándole la espalda veo que la vida te ha ido muy bien te has convertido en un famoso actor y vas a tener un hijo con una preciosa mujer el hombre se sentó en un sillón su tono era sincero y calmado he luchado por conseguir lo que quería en la vida no me he renunciado a mi alma por ostentar el título dijo irónicamente tienes razón cogiendo aire y dándose fuerzas prosiguió cuando me dijeron que había dejado el instituto rumbo a América pensé que solo era un síntoma de rebeldía juvenil pensaba que estarías fuera un tiempo verías lo dura que era la vida lejos de mi protección madurarías un poco y cuando se hubieras preparado volverías a la cómoda vida aristócrata como puedes ver te equivocas Terry se giró dirigiendo una fría mirada a su padre quien debajo la cabeza continuó hablando en mi juventud yo también escapé de casa quería vivir la libertad antes de tener que asumir la responsabilidad que me esperaba este discurso me suena el padre de mi mujer también tuvo el mismo planteamiento en su adolescencia disfrutar para luego ser esclavo de un título pero realmente eso es la felicidad en la vida eso nunca fue una posibilidad para mí yo había sido criado para ser el sucesor de mi padre el nuevo duque estudié y me formé con ese fin en mi juventud con la certeza de que algún día tendría que afrontar el peso de ese título y casarme con la mujer con la que estaba comprometido desde niño tuve el impulso de aprovechar esos años que tenía por delante me dediqué a mi pasión por las avionetas recorrí Estados Unidos por el aire asistí a muchas fiestas hasta que un día conocí a tu madre creo que nos enamoramos a primera vista ella era tan delicada como las alas de una mariposa y tan hermosa como el cielo en el atardecer me quedé prendado no podía parar de pensar en ella no quise engañarla le dije que cuando fuera el momento debería suceder a mi padre y casarme con otra mujer pero creo que ella también me amaba tanto que decidimos ignorar el destino viviendo nuestro amor prohibido como si el mañana nunca fuera a llegar a los pocos meses de nuestro romance levantó la cabeza y miró fijamente a los ojos de su hijo y me dijo que estaba embarazada eras tú Terry en ese momento fui muy feliz pero a la vez tuve mucho miedo sabía que nadie te arrebataría nunca de mi lado estaba dispuesto a enfrentarme a mi padre por ello pero como aún gozaba de buena salud preferí no pensar en ello yo y tu madre disfrutamos de ti de nuestra vida en familia un pobrecillo cerca de New York la disfrutamos en un pueblecillo éramos humildes aún recuerdo las dulces melodías que te encantaba te las cantaba viajamos un verano a Escocia fueron tiempos tan felices los mejores de mi vida en ese momento la voz del hombre se entrecortó por la emoción de sus palabras Terry que lo observaba mientras el calor de esas palabras invadía en su ser se sentó en la butaca frente a él pasamos casi cuatro años juntos rezábamos en nuestro interior porque la buena salud de mi padre continuará muchos largos años más pero desafortunadamente una mañana de invierno se me comunicó que mi padre estaba en su lecho de muerte y debía volver inmediatamente a Inglaterra y convertirme en el siguiente duque le rompí el corazón a Eleanor ella habría renunciado a todo por nosotros pero mi estúpido sentido de honor no me lo permitía hacer lo mismo no podía fallar a mi padre no en ese momento ella renunció a ti porque te amaba sabía que si te quedabas con ella como madre soltera no podría ofrecerte nada en la vida sin embargo yo te daría la vida de un noble tendría los mejores estudios y algún día serías mi sucesor cuando te lleve conmigo obligué a Beatrix a aceptarle como su legítimo hijo a condición de celebrar nuestro enlace ella aceptó cumpliendo con su deber de la misma forma que lo hacía yo así es como nos convertimos en los siguientes duques de Granchester el rostro de Terry se podía leer la decepción hacia su padre negando con la cabeza dijo si como dices tanto me amabas como es que nunca te has comportado conmigo como un padre porque siempre evitaba admirarme y no decías nada ante los ataques de Beatrix y los demás contra mí porque me encerraste en esa escuela olvidándote de mí no crees que quizás mis escándalos allí no eran más que intentos por llamar tu atención sé que hice mal me he arrepentido por todos esos años de haber perdido a mi hijo pensando muchas veces por qué no te preste más atención en su momento he llegado a la conclusión después de ser sincero conmigo mismo que el peso de abandonar a tu madre y nuestra preciosa vida fue demasiado duro para mí cuando me convertí en el duque comenzó un periodo sombrero de mi vida parecía haber caído en un agujero tan hondo del que nunca podría salir cuando te miraba la imagen de los viejos tiempos desgarraba mi corazón ya no había opción no podías echar el tiempo hacia atrás era demasiado tarde para arrepentirse solo pude alejarte de mí para intentar olvidar todo aquello pero no sabía que para eso tendría que pagar el alto precio de perderte el duque estiró el brazo como para querer tocar el hombro de su hijo pero este se apartó es comprensible que estés enfadado conmigo no te culpo y sea algo horrible solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti de todo lo que has conseguido de lo alto que has llegado con tus propios esfuerzos de haber sido siempre fila a ti mismo y poder vivir con la persona a la que amas por encima de todos los demás permanecieron unos minutos en silencio Terry ahora estaba impactado su padre delante de él estaba abriendo su corazón confesando los secretos de tanto tiempo habían estado guardados esa moral sin sentido que él siempre había odiado tanto el peso de beber con el que Susana le había llevado a las profundidades del abismo en verdad su padre y él no eran tan diferentes ahora se alegraba por su felicidad en lugar de reprocharle por haber abandonado su apellido aunque sus sentimientos habían sido durante muchos años de rabia hacia su padre ahora que él mismo se iba a convertir en uno y con la templanza de la edad parecía que ese odio se iba fundiendo apareciendo en su lugar la pena por ese hombre que vendió su felicidad por cumplir sus obligaciones padre comenzó Terry con voz ronca estoy sorprendido por todo lo que tú me has revelado esta noche yo pensaba que me odiarías por haber renunciado a todo y haberme marchado sin decir nada hijo no estoy enfadado el título está a tu disposición como primogénito si llegado el día quieres aceptarlo el hijo lo miró abriendo mucho los ojos el padre sonrió serenamente y continuó hablando que le dijeras a Sir Grey que renunciabas a él no basta como para perder el privilegio además te has convertido en un hombre capaz de llevar la responsabilidad del apellido Terry lo miró contrariado se levantó pensativo su padre se levantó a su vez la verdad es que nunca me ha gustado la idea de ser el siguiente duque el mundo de la adulación y la hipocresía no irían bien con mi explosivo carácter dijo irónicamente queriendo quitar seriedad al asunto quería que por lo menos también supieras eso Terry ahora que vives en Londres me gustaría poder estar ahí y enmendar mi error del pasado esta conversación ha sido un buen comienzo con eso me doy por satisfecho si tú me lo permites o si iría a visitar una tarde tengo ganas de conocer a tu mujer y poder hablar con ella seguro que debe ser una mujer muy interesante los rumores que corran en sociedad dicen que tiene un fuerte carácter dijo sonriendo a su hijo Terry río alto el comentario imaginándose el asombro de los de sobra conocidos aristócratas que conociéndole de que era un niño estarían impactados ante su regreso como actor y además con una mujer tan decidida como Candy la tensión pareció esfumarse y ambos regresaron al salón quedando en verse más adelante llegó el 28 de enero el cumpleaños de Terry Candy le había preparado una visita al zoológico donde pasearon comiendo palomitas como lo habían hecho 11 años antes aunque ese día no estuvo Albert para hablar con ellos pasaron igualmente una jornada agradable Candy se sentía extraña ese día percibía algo aún desconocido una rara sensación entre la embriaguez y la excitación pero entretenida por la celebración privada lo dejó pasar en su mente esa noche pasada una en la madrugada Candy sintió que rompía aguas de repente su bebé se movió haciéndola despertar y tras dos espas módicas sacudidas de su barriga el líquido empezó a salir entre sus piernas se levantó para no mojar toda la cama y despertó a su marido aunque le recomiendo mantener karma porque aún no podía tardar horas en salir el bebé él haciendo caso omiso a sus palabras o quizás sin siquiera haberlas escuchado presa de los nervios salió sin chaqueta y como un rayo a buscar a la matrona el parto se desarrolló inesperadamente rápido y tan solo dos horas tenían a el hermoso Albert en sus manos la pareja había decidido poner el nombre del padre adoptivo de Candy y amigo de ambos su primogénito era gracias a que él le hubiera enviado a estudiar a Londres que pudieron conocerse en el barco y posteriormente comenzar su idilio en el instituto y también había sido él quien tras su forzosa separación había dado esperanza de reencontrarse con Terry durante esos años largos realmente es aún un hombre perfecto para su hijo nacido solo un día después del de su padre pasaron las primeras semanas solos acostumbrándose al nuevo papel de su vida como padres en marzo llegaron Albert con los demás todos radiantes de felicidad al conocer el nuevo miembro de la familia pasaron unas semanas allí rentando una villa a las afuera de Londres siempre albergarán buenos recuerdos de esos días distendidos que pudieron compartir todos de nuevo en esa ciudad a la que todos coincidieron tiempo atrás unos meses más tarde Terry llegó por la noche a casa tras la actuación Albert todavía demasiado pequeño para poder acompañarlos así que Candy se quedaba en casa esperando su regreso Candy mira a ver si te suena este lugar dijo Terry con voz misteriosa entregando a la joven un cuadro envuelto en papel marrón cuando ella dejó al descubierto la imagen abrió enormemente de los ojos es la casa de Pony dijo casi en un grito eso me pareció cuando la vi si no hay duda dijo emocionada luego pasando el dedo por la pintura al óleo descubrió que en una esquina inferior se encontraba el nombre del autor Slim esta pintura es de Slim oh Terry donde las he encontrado iba a ser una sorpresa estaba buscando un regalo para tu cumpleaños en el mercado de las pulgas Covent Garden pero al encontrar este cuadro no he podido esperar a dártelo el joven cogió a su mujer por el hombro apretándola contra su pecho satisfecho de haber encontrado algo tan preciado para ella notaba que su mujer era feliz en Londres se notaba la alegría constante pero en el fondo él sabía que añoraba su hogar había tenido la suerte de encontrar un pedacito de él así podría sentirse en su salón la compañía del bello recuerdo de su infancia ella continuaba absorta en el paisaje dijo reflexionando en voz alta ¿sabes? Slim era un chico mulato que lloraba todas las tardes al ponerse el sol seguramente porque aún recordaba en su corazón como sus padres lo abandonaron siendo un bebé justo al atardecer estaba muy unido a mí cuando regresé detrás de ti ya lo habían adoptado por desgracia era una familia de herreros y pensamos que no podría continuar su pasión por la pintura que haya un óleo suyo aquí en Londres solo me hace pensar que en su vida como la mía no ha sido fácil él la apretó aún más contra el pecho dándole la seguridad y besó su pelo intentando transmitirle el efecto efecto ella había recogido un duro camino pero ahora él iba a actuar la iba a cuidar y proteger gracias es el mejor regalo que hubiera podido imaginar dijo refiriéndose ambas cosas en las siguientes semanas Candy recorrió el mercado de las purgas con el pequeño Albert y el cuadro preguntando por su autor y los diversos vendedores que frecuentaban el lugar pero nadie pudo darle ninguna información que condujera hacia Slim parecía que ese cuadro hubiera parecido de la nada solo para reconfortarla se sintió agradecida a la vida por haberle mandado ese regalo inesperado una tarde Richard acudió a visitar en el apartamento el pequeño Albert se parecía tanto a su propio padre cuando era un bebé que no podía dejar de mirarlo el parecido con Terry era asombroso su piel blanca y el cabello castaño oscuro sus ojos grandes de un azul intenso sus rasgos finos parecía una pequeña réplica el recuerdo de esos días vividos con Eleanor invadió su mente Candy y Albert parecían un reflejo de Eleanor y Terry entonces las dos mujeres rubias de expresivos ojos cuidando tan dulzamente de su pequeño una sensación agredulce invadió su ser hacía años perdió lo más valioso de su vida de ahora como si el destino se riera de él así tenía una o segunda oportunidad pero esta vez él no tendría el papel protagonista debería ser solo un espectador se prometió no desperdiciar esa nueva oportunidad estuvo jugando con las manos con su nieto mientras su nuera lo sujetaba al poco rato llegó Terry que volvía de los ensayos de la nueva obra que iban a comenzar fueron al despacho a conversar mientras ella dormía al bebé al llegar al despacho Richard habló con su hijo con sinceridad Terry tu hijo es tu viva imagen de bebé sé que he sido tan mal padre me he perdido tantos bonitos momentos contigo tú serás un padre de verdad haré todo lo que pueda para conseguirlo he venido a entregarte algo que te pertenece entregándole un objeto envuelto este joyero ha pasado de generación en generación en nuestra familia mi madre al morir lo dejó a mi cargo esperando que algún día se lo entregara a mi futura esposa por desgracia nunca amé a Beatriz y no la considero merecedora de su uso así que pensé que en el futuro se la entregaría a mi hijo para que su esposa escogida por su propia decisión pudiera hacer uso de él ese momento ha llegado pero padre no hijo este objeto te pertenece tú eres mi primogénito aunque no quisiera continuar el ducado esto es tema totalmente aparte pero quiero que lo aceptes el hombre dijo con voz firme y mirada serena Terry lo cogió asintiendo con la cabeza los hombres hablaron un poco más su relación había mejorado desde que se encontraba en el Holvik Terry había visto varias veces a su padre aún le costaba verse la idea de su antiguo duro y frío padre que lo castigaba con su indiferencia ahora se hubiera convertido en un hombre tan sincero y genuino solo podía pensar que los errores se ven mejor con la perspectiva y que su padre con el paso de los años había sido lo suficientemente sabio como para verlos sin duda era mejor tarde que nunca después de un rato de charlas salieron del salón Richard se despidió de su nuera abrazándola con cariño y se asomó al pequeño Moisés donde Albert dormía angelicalmente pasó unos segundos mirándolo mientras su mente viajaba atrás en el tiempo luego se incorporó hacia la pareja ¿podrías seguir visitando a mi nieto? preguntó mirando a su hijo no me gustaría volver a perderte en esos momentos Terry sintió él recogió su abrigo y su sombrero encaminándose a la salida acompañado por su hijo se despidieron en la puerta y las otras ocasiones Richard se había retenido no quería romper la aún frágil confianza recientemente ganada pero esta vez con el corazón removido por todos los sentimientos abrazó a su hijo fuertemente contra él como quizás no lo había hecho desde más su más tierna infancia un abrazo puro lleno de anhelo en ese instante toda la dura coraza que tantos años le había costado a Terry forjar contra él se resquebrajo tanto como había deseado odiarlo para no sufrir por su trato indiferente pero en el fondo sólo quería su amor su padre su padre al fin lo veía veía todas las cualidades que él era su hijo le devolvió el fuerte abrazo cargado de emoción y se despidió de él sabiendo que ese día había recuperado a su padre cómo ha ido preguntó en bolboja Candy para no despertar al bebé por fin tengo un padre tuve en brazo a su mujer y después sonriendo ligeramente entró en el estudio de nuevo y salió con el joyero de incrustaciones en sus manos esto es para ti dijo entregándole el voluminoso y majestuoso decorado objeto qué es dijo ella jadeándolo ojeándole asombrada delizó su dedo por el nácar y las gemas incrustradas Terry se acercó y ayudándola a abrirlo le dijo es un joyero que ha pasado de generación en generación en mi familia ahora es turno que lo uses tú yo pero si ese objeto es demasiado valioso apenas uso joyas no le puedo dar uso deberías guardarlo en lugar en un lugar seguro dijo reticente pues úsalo como quieras dijo riendo no importa quiero que lo tengas tú creo que guardaré solo los recuerdos más valiosos para mí los recuerdos de tus espectáculos las cartas que me enviaste y recuerdos preciados de mi pasado serás la mejor propietaria de este joyero haya podido tener no me cabe duda admiraron ese antiguo joyero imaginaron las manos por las que habría pasado a todas las historias que guardaría en su interior no me cabe no me cabe no me cabe